Cuántas veces nos salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte Pedacito de amor delirante colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios como me cuesta dejarte y te miro mientras duermes mas no voy a despertarte Es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más he querido en la vida lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida lo que más he querido Cuántas veces quise hacerlo bien Y pequé por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos esos años caminando juntos ahora no parece tanto Sabe Dios todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañar los que soy Una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida Sabe Dios todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañar los que soy Una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo A ver lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida 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 Gracias por ver el video.